En R. Torres, sabemos que la elección de un comedor adecuado es primordial para crear un ambiente de armonía en tu hogar. La forma, el material, la medida y el diseño son las características principales al elegir tu nuevo comedor. Hoy te platicaremos de nuestro increíble comedor Windsor. El fino comedor Windsor transforma tu hogar en un ambiente sofisticado y elegante que hará más placentera cualquier experiencia culinaria. Su amplia mesa rectangular color nogal oscuro es perfecta para consentir a toda la familia. Sus detalles en pedestales tallados a mano harán una imponente y elegante mesa que vestirá a la perfección los más deliciosos manjares. Por su parte, las cómodas y amplias sillas tapizadas en una fina tela en color bronce y oro, enmarcada en madera, en conjunto con los acabados en patas torneadas, lucirán perfectas y harán de tu comedor una hermosa pieza de arte. En R. Torres Muebles, nuestro principal objetivo es inspirarte a tener ambientes rodeados de estilo, con muebles de la más alta calidad, en fabricación, materiales y acabados únicos. Te invitamos a visitarnos en R. Torres Muebles. Estamos seguros de que encontrarás el comedor perfecto para tu hogar. R. Torres, muebles para toda la vida.